Meme, Muma, ¿dónde están? Uno, dos y tres. Ani, acá. Las manitos a bailar con un giro en el lugar. Con una manito te saludo hoy, con las dos manitos digo ¡acá estoy! Tiro un besito, una vuelta doy, juego con mis manos digo ¡acá estoy! ¡Uy! ¿Quién escondió todos los juguetes de Meme? ¡Meme! ¡Meme! Bueno, me voy a fijar qué hay debajo de estas telas y le ordeno los juguetes yo. Mi pelota es muy redonda, pica y pica muy oronda. Toma impulso y llega al cielo y me trae un caramelo. Corre el trencito, corre por la vía. Llega y se para frente a la estación. Ani, Ano, que suba un pasajero. Ani, Ano, que suba otro señor. Había una vez un avión que siempre quería volar. Había una vez un avión que siempre quería volar. Y subía y bajaba, y subía y bajaba, y al cielo quería llegar. Y subía y bajaba, y subía y bajaba, y al cielo quería llegar. ¡Guau, Muma! ¿Qué haces aquí? Me había escondido para ver si Meme me encontraba, pero me encontraste vos. Sí, qué lindo verte, Muma. Nos damos un abrazo de elefante. Mirá, Muma, los juguetes de Meme estaban todos desparramados. ¿Qué te parece si le damos una sorpresa y se las ordenamos nosotras? Sí, a Meme le encantan las sorpresas. A guardar las cosas usadas, así la salita queda toda ordenada. Cuento uno, cuento dos, cuento tres. La sala ordenada ya queda otra vez. ¡Listo, Muma, todo ordenado! Vamos a vivir una nueva aventura. ¿Tenés lista tu mochila? A ver, tengo mi vaso de agua, mis cereales, mi manzana y mi banana, mi yogur y mi cucharita. Sí, Ani, estoy preparada. ¡Buenísimo, Muma! Vamos a la aventura de hoy. ¡Llegamos ya! ¡Llegamos! ¡Es hermoso, Ani! ¿Sabés qué? Tengo un poquito de hambre. ¿Podemos tomar la merienda? Claro, Muma, ya es la hora de la merienda. Pero antes de ir a la mesa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Te acordás? Sí, es hora de limpiar mis manos. This is the way I wash my hands. Wash my hands, wash my hands. This is the way I wash my hands. Don't have my snack. Don't have my snack. Don't have my snack. Don't have my snack. bebé, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío. Largo hasta los pies, yo no sé por qué. Muy bien, Muma, ahora sí ya podés comenzar. Y mientras nos despedimos de nuestros amiguitos, ¡hasta la próxima aventura! Nos decimos chau, 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 chau. Nos decimos chau, 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 hasta la vez que viene.